¿Es una sirena panzona? ¿Qué tal amigos? Como siempre empecemos por ¿Qué es un manatí? También conocidos como sirenas y vacas marinas, los triquequidos son un género perteneciente al orden sirenia. El género fue descrito por Carlos Linneo en 1758. Los sirenios, junto con los cetáceos, son los únicos mamíferos adaptados completamente a la vida acuática. Esto quiere decir que en ningún momento de sus vidas van a estar pues fuera en tierra. Actualmente solo sobrevive un género llamado triquecus con cuatro especies que es el triquecus manatus, el triquecus inungis, el triquecus senegalinensis. Y un cuarto que aún no está completamente aceptado por la comunidad científica es el triquecus pigmeus. Se cree que es una subespecie pero bueno, es difícil determinar cuándo ya se considera una subespecie o una especie especie. Sí, es complicado todavía. Bueno, ¿y cómo son? Miden entre 2 a 3 metros y medio con un peso que oscila desde los 400 kilos hasta los 1700 kilos aproximadamente. Su cola es aplanada a diferencia de otros peces que tienen la cola pues en forma de luna. Y las hembras suelen ser más grandes que los machos. No considerablemente pero sí un poquito más grandes que los machos. El color de los manatís es gris con manchas blancas o rosadas en el pecho y el abdomen. Son animales que se mueven pues de movimientos muy lentos por lo que es muy común ver a muchos ejemplares ya con capas de algas en su lomo o en el abdomen o en partes de su cuerpo en general. Y pues dependiendo qué cantidad de algas tenga pues algunos se pueden llegar a ver muy verdosos o la gente puede llegar a pensar que son verdes pero no, no son verdes. Son algas. Sus aletas son ideales para pues nadar porque están acostumbrados a la vida marina. Algo muy curioso es que en la punta de sus aletas tienen muñitas. Y pues bueno, sus aletas sirven para llevar comida a los hico, para desplazarse e incluso para abrazar a otros manatís porque sí, los manatís al igual que las nutrias se abrazan. Algo curioso es que no tienen oído externo, tienen un oído pero es un oído interno justo colocado detrás del ojo. O sea, no está correcto decirlo, de que escuchan por los ojos pero escuchan por detrás de los ojos. O sea, no tienen oído, su oído está detrás del ojo, es algo muy extraño. Al ser mamíferos, pues bueno, cuentan con fosas nasales y pulmones, entonces pues necesitan salir a respirar. Sin embargo, cuando están sumergidos, que es gran parte del tiempo, sus fosas nasales se cierran automáticamente para evitar que les entre agua. Habitan en aguas tropicales y subtropicales de Florida, el Caribe Mexicano y el Noreste de Sudamérica. Estos ejemplares se extienden hacia América Central y el Sur de Brasil, donde pueden vivir en agua dulce. En Perú, Ecuador y Colombia, debido a la extinción quedan relativamente pocos y existen también manatíes en África Occidental, que va desde Senegal hasta Angola. Estos mamíferos habitan ríos de agua dulce y agua salada, bahías, canales, estuarios, que es donde se junta el agua dulce con el agua salada. Y zonas costeras donde abundan algas y vegetación para que se puedan alimentar. ¿Y qué comen? ¿Qué adivinan? Pues bueno, los manatíes se alimentan aproximadamente de 60 especies de plantas marinas. Esto incluye algunas algas, mangle, algunos helechos y... Vegetación que se encuentre a pocas profundidades, básicamente, de los lugares en donde estén viviendo. En algunas ocasiones pueden llegar a comer pequeños peces, sin embargo, su dieta no se basa completamente en eso. Son más herbívoros. Un adulto puede llegar a comer 50 kilos de comida al día. Esto significa que estaría comiendo aproximadamente el 9% de su peso corporal diariamente. ¿Y cómo hacen el delicioso? Pues bueno, los machos alcanzan la madurez sexual de los 9 a los 10 años. Depende, obviamente, de la especie, pero bueno, esto. Las hembras la alcanzan a los 3 años, o sea, es mucho antes de su madurez sexual. Ahora, no se considera... A ver, pues una pequeña explicación. No es lo mismo alcanzar la madurez sexual a considerar a un individuo adulto. En muchos casos no va relacionado. Esto se puede observar en muchos artrópodos, pero... Y en otras especies de animales. En este caso, los manatíes es igual. Los manatíes son considerados adultos a partir de los 3, 4 años. Sin embargo, en el caso de los machos, aunque ya son adultos, todavía no son capaces de reproducirse. Esto quiere decir que no han alcanzado su madurez sexual. No sé si me explico. Poniendo un ejemplo de lo que acabo de decir, existen artrópodos que son capaces de reproducirse en un estado anterior al adulto. En estados, pues... No ninfales. O bueno, sí, estadios ninfales, pero ya un poco más avanzados. Donde, pues, por supervivencia, su madurez sexual llega antes que su estado adulto. Su estado adulto, pues, se considera ya cuando tienen la morfología que tiene que tener un animal adulto. Entonces, pues, es lo mismo. Es el mismo proceso, nada más que en el caso de los manatíes, su madurez sexual llega después de considerarse adultos. Ahora, como les mencioné al inicio del video, las hembras son un poquito más grandes que los machos. Sin embargo, esto no se considera un dimorfismo sexual. Porque no es tan notable a simple vista. O sea, sencillamente puede que haya un macho demasiado gordo y se vea muy grande y se vea igual que una hembra. Entonces, por la misma razón, al no haber características que sean presentes, o sea, que podamos diferenciarlos fácilmente, no se considera que tengan un dimorfismo sexual, al menos no uno tan evidente. El apareamiento se va a dar en el agua y los machos van a competir entre ellos para ver quién se va a reproducir con la hembra. Ahora, la hembra suele dar a luz a una sola cría. Generalmente. En la ciencia las cosas son muy complicadas. Nunca se puede determinar al 100% que algo no va a pasar. Entonces, puede ser que en un caso muy, muy extraño lleguen a hacer dos. O sea, no, no. Hasta donde yo sé no está documentado, podría pasar. Pero, pues bueno, generalmente solo se tiene una sola cría. Va a pesar alrededor de 35 kilos y va a medir, pues, 90 centímetros o 120 centímetros. O sea, que los manatís generalmente viven en grupos, la hembra va a ser la única encargada de cuidar a la cría. Y, pues, esta va a ser la encargada de alimentarla. Algo muy, pues, particular en los manatís es que las hembras tienen sus glándulas mamarias en las axilas. Bueno, debajo de las aletas, en estas partes de las aletas. Es muy común también que los manatís adopten a otros bebés. Entonces, o sea, bebés como que otra mamá manatí abandonó o así. Entonces, no es raro ver que una hembra que tuvo una sola cría está criando a dos manatís y está mamantando a dos manatís. Pueden vivir demasiado, pueden llegar a vivir hasta 80 años. Tienen una longevidad, pues, muy alta. De las cuatro especies, el manatí del Caribe es la que está en mayor peligro de extinción. Todos los manatíes en general tienen como enemigos naturales a tiburones, a cocodrilos, a jaguares y a caimanes. Aunque los ataques hacia estos han sido muy poco documentados. El hombre es el principal responsable del número decreciente de manatís que existe hoy en día. Son cazados principalmente por su grasita y por su carne. Además de que sus aguas son contaminadas por sustancias tóxicas. Las lanchas de motor representan un peligro de importancia que es muy constante para estos mamíferos. Pues, debido a que están en aguas poco profundas, las aspas les alcanzan a pegar cuando están cerca de ellos. Y, pues, los hieren de gravedad y en muy pocos casos se llegan a recuperar. Bueno, esto fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video de hoy, que se puedan suscribir y que le den like. Abrí la puerta porque entraron mis gatos y están saliendo. Pero bueno, espero que te haya gustado, que te suscribas. Que, no sé, si quieres, déjase un comentario. Y si te interesa saber más acerca de los manatís, puedes encontrar artículos científicos que dejo en la parte de la descripción del video. Y, pues, nada. Hasta la próxima.